¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que se comenten de maravilla. Bueno, aquí AndroidTV97 con el espero que no les guste. Y que vienen en el título, en una ocasión vamos a ver cómo poder ver videos en segundo plano desde YouTube o de manera local de una manera muy sencilla. Y bueno, ¿a qué me refiero de manera local? De videos que tengamos descargados en nuestra tarjeta interna o en la externa, reproducirlos con esta aplicación. Y bueno, esta aplicación, 50 actualmente, gratuita en la Play Store, la puedes ir a descargar en este momento. Se llama Aways Un Pop-Up Video. La puedes ir a descargar en este instante. Recuerda que los links los voy a dejar en la descripción, tanto a su página, perdón, tanto a la Play Store como a una nube media fuera en caso que te quiera descargar desde otra parte. Recuerda esperar 5 segundos para poder entrar al servidor. Y bueno, una vez descargada, la abrimos y nos va a mostrar esta interfaz. Como ven aquí, podemos, en la de Settings, podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, si modificamos aquí la transparencia, podemos modificar aquí la transparencia de la barra de control del video. Podemos cambiar la barra de control del video. Por ejemplo, como ven, si la cambié, se ve un poquito más accesible para que vean. Aquí más settings que la verdad no sirven de mucho. En Mi podemos iniciar nuestra cuenta de YouTube. Y aquí podemos comenzar a reproducir cualquier video directamente. Pero vamos a lo que más nos interesa. Vamos a abrir YouTube para que vean cómo se abriría un video y poderlo reproducir en segundo plano. Y bueno, hay dos maneras de hacerlo. Podemos presionar en estos puntitos de aquí y en Search. Y aquí ya nos mostraría este pequeño cuadrito blanco. Y presionamos en la aplicación. Pero, en caso de que tú ya tengas abierto el video y quieras pasar al segundo plano para hacer otra cosa mientras se reproduce el video. Presionamos en esta flechita de aquí y nos saldría también la misma ventanita. Presionamos sobre la aplicación. Y como ven, si yo me salgo del video, ya empezaría aquí a cargar el video. Como ven aquí ya puedo hacerlo más grande, sin pausarlo, reproducirlo, hacerlo totalmente grande como en la pantalla. Si le doy vuelta al teléfono también se daría vuelta. Pero bueno, no creo que nos interese mucho. Para eso lo vemos directamente desde YouTube. Como ven aquí ya podría entrar yo a cualquier aplicación. Por ejemplo, voy a entrar a Facebook. Como ven aquí se está reproduciendo. Nomás que no tiene sonido porque le quita el sonido. Déjame subirle. Lo que es que requieren del botín o del audio. Aquí se está descerrando. Aquí se está, perdón, este, reproduciendo. Y como ven aquí atrás estoy entrando a Facebook. Lo que sí, se nota una pequeña relintización del teléfono. Porque, por ejemplo, en mi casa estoy grabando y aparte estoy abriendo mis aplicaciones. Como ven aquí también puedo entrar a WhatsApp. O platicar con alguna persona, este, etc. Y bueno, esta sí sería la manera más sencilla de ver videos de YouTube en segundo plano. Y ahora les voy a mostrar cómo ver los videos desde nuestra tarjeta SD. De una manera muy sencilla. Para esto vamos a necesitar cualquier reproductor. Perdón, para cualquier explorador de archivos. Tanto cualquier explorador de archivos como cualquier galería. Como ven aquí estoy entrando a mi galería, a mi explorador de archivos. Voy a seleccionar cualquier video. Y como ven aquí nos salen las aplicaciones que pueden reproducir este video. Voy a presionar sobre la aplicación. Y aquí ya empezaría la reproducción del video. Pues lo mismo, puedo hacerlo más grande. Adelantarlo. Pausarlo. Etcétera. Y bueno, así sería la manera más sencilla. Y bueno, este, esto sería todo por este video. Recuerden darle like y suscribirse a mi canal para que tengas videos en el instante. También recuerda que si tuviste alguna duda en el video me la puedes dejar en la caja de comentarios. Y te respondo de más rápido posible. Y bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.